Normalmente en nuestros tejidos hay un equilibrio. Nuestras células se están regenerando continuamente para mantenernos sanos y las células que se envejecen se van eliminando de manera que estamos continuamente con un crecimiento de células nuevas y una eliminación de células que dejaron de servir para nuestro cuerpo. Cuando se rompe ese equilibrio, es decir, cuando por alguna razón nuestras células empiezan a crecer aceleradamente o nuestras células viejitas ya no son eliminadas, se puede generar un tumor. Es decir, se acumulan las células nuevas y las viejitas formando un tejido anormal. Este tejido anormal en forma inicial se conoce como un tumor, es decir, el crecimiento de un tejido. Cuando este tumor tiene ciertas características, es decir, crece con mayor velocidad y empieza a invadir o lastimar partes de nuestro cuerpo, se puede considerar como un cáncer. Octubre es el mes de la concientización de la lucha contra el cáncer. Por eso hemos decidido hacer una serie de videos para explicarles lo básico, todo lo que tienen que saber sobre el cáncer. En este primer video vamos a hablar sobre los mitos y las realidades del cáncer. Existe la creencia de que el cáncer se puede transmitir o contagiar de una persona a otra. Esto desde luego que es falso. En cuanto a la posibilidad de que un cáncer sea originado por un hongo, una bacteria o un virus, desde luego que no son causa directa. Están asociados, cualquiera de estos tres microorganismos, el más común identificado es el cáncer cervicuterino, por ejemplo, que se asocia a un factor de riesgo muy importante que es la infección por virus de papiloma humano. Bueno, la infección por virus de papiloma humano, desde luego que sí se transmite, sí se contagia de una persona a otra al tener contacto sexual. Por lo tanto, atendiendo la infección, repito, por virus, bacteria o por hongo, puede tal vez prevenirse la generación de un cáncer asociado a estos. Pero una vez que se genera el cáncer, no podemos tratar ese cáncer con un antibiótico, desafortunadamente. Otro dato es si comer azúcar en exceso, alimentos industrializados, abolicientes artificiales pueden generar un cáncer. Hasta este punto solo hay una sospecha. Y se están haciendo estudios desde hace muchos años para tratar de demostrar si este tipo de alimentos o endulzantes o sustancias que consumimos pueden generar un cáncer. Sin embargo, hasta este momento no hay estudios que concluyan que sí. Muchas personas piensan que el cortar su tumor puede generar que éste crezca. Definitivamente, el tomar una muestra, cortarlo, pues, es necesario para tener diagnóstico, pero no necesariamente generará que crezca. Durante mucho tiempo se ha asociado el uso del teléfono celular y la cercanía a fuentes de energía eléctrica como generadores de cáncer. Bueno, en el caso del celular no se ha logrado establecer una relación directa con un o algún tipo de cáncer. Las fuentes de energía eléctrica como las torres de alta tensión o los cables de alta tensión tienen una relación discreta con unos tipos de cáncer muy específicos. Desde luego, el contacto o la cercanía con estas fuentes de energía que comentamos no va a generar un cáncer, no por pasar cerca de un cable de alta tensión en automático tendremos un cáncer a futuro. Con respecto a que si un cáncer se hereda o no teniendo familiares cercanos con cáncer o no teniendo familiares con cáncer, solo 15% de los cánceres se heredan y 80% u 85% son cánceres que se originan de nuevo. Significa que aunque no tenga familiares, tengo esa posibilidad de desarrollar un cáncer. Con respecto a sustancias químicas que tengan contacto con nuestro cuerpo, digamos desodorantes, cremas corporales, perfumes, definitivamente se han tratado de asociar pero no se ha podido establecer una relación con la generación de un cáncer. Con respecto al tipo de piel, las pieles que son muy claras, las pieles blancas, tienen un alto riesgo de padecer cáncer de piel. Y esto se debe a la exposición al sol, es decir, todos nos asoleamos pero quien tiene la piel más clara tiene más riesgo de un cáncer de piel. Este cáncer de piel que aparece principalmente en personas de piel clara se manifiesta como lunares, la aparición de lunares nuevos o la alteración de lunares que ya tenemos, es decir, lunares que cambian de tono, cambian de color, se oscurecen, cambian de forma o empiezan a crecer, son lunares sospechosos de un cáncer. Prácticamente en todos los casos de un paciente con cáncer que necesita quimioterapia, tiene el temor de los efectos secundarios. Desde luego que tiene efectos secundarios como la pérdida del cabello, pero esta es transitoria, no es definitiva, es decir, terminando la quimioterapia, volverá a aparecer el cabello, recuperan completamente el cabello, las cejas, el vello corporal. Todo tipo de cáncer tiene la posibilidad o el riesgo de que vuelva a aparecer, pero depende del tipo de cáncer y del tratamiento que haya recibido la persona. Desde luego, mientras más avanzado se detecte, más posibilidad tiene ese paciente de que regrese su cáncer. Definitivamente no regresa en todos los casos, afortunadamente. Hay casos más agresivos que otros, pero tenemos una muy buena posibilidad de evitar que esto suceda. Definitivamente cuando se presenta un cáncer, el paciente va a requerir de tratamientos, sea con cirugía, con medicamentos o con quimioterapia. La mayoría de los pacientes van a requerir una combinación de tratamientos. Muchos creen que utilizando terapias alternativas, tratamientos naturistas, homeopáticos, sustancias especiales como el agua alcalina, han prometido mejorar la condición de un cáncer, pero no han logrado curarlo. Sin embargo, a pesar de que no hay estudios que corroboren que el uso de terapias alternativas tengan un impacto curativo en un cáncer, siempre les digo a los pacientes, independientemente de que prefieran utilizar uno u otro tratamiento alternativo, no suspendan sus tratamientos oncológicos. Es decir, los tratamientos alternativos no están peleados necesariamente con el tratamiento oncológico, pero es importante no suspender ninguno de los dos. Definitivamente todo crecimiento anormal en nuestro cuerpo debe ser revisado. Es decir, si nos aparece una bolita o un lunar en la piel, una bolita en la garganta o en el seno, en el caso de las mujeres, es decir, nos identificamos algún tejido anormal, y necesitamos ser revisados por un médico para identificar si se requieren estudios extras y saber si se trata de un tejido, un crecimiento benigno o un crecimiento con posibilidad de ser un cáncer. Antes de hablar de qué podemos hacer para disminuir el riesgo de generar un cáncer, quisiera recalcar lo que nos ayuda a generar un cáncer desafortunadamente. Por ejemplo, en forma muy sencilla, nuestros estilos de vida pueden modificarse para generar un cáncer o para que suceda lo contrario, para prevenirlo. Comer en exceso, no hacer ejercicio, con esto tendríamos sobrepeso, y el sobrepeso nos puede favorecer muchos tipos de cáncer. Podemos también fumar y podemos también estar en un ambiente muy contaminado. Con esto podríamos tener toda la ventaja para que se nos genere un cáncer en el cuerpo. Por lo tanto, para evitarlo, podemos hacer cosas muy simples como cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, no fumar y evitar ambientes contaminados. Ahora que ya sabemos más sobre mitos y realidades del cáncer, los invitamos a que acuden a Crafam. Ahí les podemos hacer una evaluación integral y los estudios necesarios. Recuerden que prevenir es mejor.